Estamos en la ceiba de La Libertad, árbol que se siembra el 19 de febrero de 1898. Esta ceiba se siembra cuando España le da la autonomía a Puerto Rico. Se siembra con el propósito de que ya Puerto Rico era libre. Quien asume la responsabilidad como presidente de Puerto Rico fue Francisco Mariano Keñez San Germenio. Fue una época bien bonita, bien romántica y escribieron unos versos que dicen que vivan los noblecidos de este suelo tropical, que vivan los puertorriqueños, que viven la libertad. Pero a los seis meses llegan los americanos, destituyen a Francisco Mariano Keñez como presidente, pero esta ceiba todavía se mantiene fuerte, saludable, simbolizando que el único monumento histórico que tiene Puerto Rico cuando se le cede la autonomía a Puerto Rico. Ramón, dame tu nombre y lo que tú haces aquí en San Germán. Yo soy el guía turístico, historiador de San Germán. Me pueden llamar al teléfono 787-884-09, que con mucho gusto yo lo traigo aquí a la ceiba o la historia en el centro del pueblo de San Germán, que somos la primera villa que se funda en Puerto Rico. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Bien, bien. Gracias.